Música Lo que más quería es tener mi casa Ahora que la tengo quiero lucir Alguien me decía que feliz sería Porque ya tenía lo que más quería Música Con los y con agua yo vivo muy feliz, feliz, feliz Con los y con agua yo vivo muy feliz Y el puro sabor, el puro sabor de la cumbia compadre Música Lo que más quería es tener mi casa Ahora que la tengo quiero lucir Alguien me decía que feliz sería Porque ya tenía lo que más quería Música Con los y con agua yo vivo muy feliz, feliz, feliz Con los y con agua yo vivo muy feliz Música 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 No se agua, no se agua Música 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 Ahí quedó Con la fumia Música Yo buscame tu cariño Un amor que no he tenido Con el juguete que de niño Con el alma a millones Más segura como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosa que es mi delirio Música Me costaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Pues sacaron la experiencia Me costaba de pensar Que un amor no diera tanto Tienes fin a ser rosa Y mi alma está llorando Y con saborcito compadre Música 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 Yo buscame tu cariño Un amor que no he tenido Un amor que no he tenido Un mal juguete que de niño Con el alma a millones Música 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 Poco se está más de pensar Que un amor que serías Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Pues sacaron la experiencia Que un amor no diera tanto Tienes fin a ser rosa Que mi alma está llorando Y saludable Música 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 Me costaba más de pensar, que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar, pues acabamos la experiencia Me costaba más de pensar, que un amor no diera tanto Que el destino hace rosa, que mi alma está llorando ¡Eso va! ¡Eso de piña! Para la niña ¡Eso! 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 Música ¡Eso! 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 Hay que ver cómo lo mueve Cada vez que llega el baile Toditita se menea Pero nadie que le jale Cuando mueve esa cintura Algo pa' de su cadera Todo grita sabrosura Pero nadie la chivea Sabe bailar Sabe gozar mi ritmo No he visto jamás Chamaca tan especial Sabe bailar Sabe gozar mi ritmo No he visto jamás Chamaca tan especial Y el sabor papá Hay que ver cómo lo mueve Cada vez que llega el baile Toditita se menea Pero nadie que le jale Cuando mueve esa cintura Algo pa' de su cadera Todo grita sabrosura Pero nadie la chivea Sabe bailar Sabe gozar mi ritmo No he visto jamás Chamaca tan especial Sabe bailar Sabe gozar mi ritmo No he visto jamás Chamaca tan especial Y el saborcito Y el saborcito, compadre Ay que lo buena mi gente Buenos a ver, por eso ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay!